Despiértame si vengo alguna vez Con la camisa de adelante para atrás Que hace mucho tiempo que estrellé El espejo donde me solía mirar Despiértame si quieres ser La que me peine el alma junto al mar Que estoy cansado de él no puede ser Y no me faltan ganas de llorar Pero si me dejas crecer Te prometo que puedo volar Volar Pero si me dejas crecer Te prometo que puedo volar Volar Despiértame si vengo alguna vez Con la camisa rota de mendigar Que de la nube al suelo hay una sed Y de la boca al beso una soledad Perdona si amenazo con volver Producido el seño ciego de ansiedad Despuér de todo yo ya no sé Si tan solo un beso te puede salvar Volar Pero si me dejas crecer Te prometo que puedo volar Volar Pero si me dejas crecer Volar Te prometo que puedo volar Volar Pero si me dejas crecer Volar Te prometo que puedo Volar 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 ¡Gracias por ver el video!